Buenas tardes, soy el nuevo CR-V. ¿Sabes qué? Me considero el SUV más elegante y sofisticado que hay en la carretera. ¿Por qué? Porque mi diseño está en otro nivel. Echa un vistazo a mi parrilla frontal, mis llantas de aleación y mis faros LED. ¿A qué impongo presencia? Pero espera, que eso no es todo. Mi techo solar panorámico te da unas vistas que te dejarán sin aliento. Y cuando te adentras en mi interior, prepárate para sentirte como en casa. Mis asientos traseros se adaptan a ti, y mi espacio de almacenamiento es tan flexible que podrás llevar lo que quieras. ¿Y qué me dices de la tecnología? Soy lo último en conectividad. Con mi pantalla digital y mi sistema Honda Connect, siempre estarás en línea. Y ni hablar de la seguridad, porque vengo equipado con el avanzado Honda Sensing 360 grados. Tranquilidad total en cada viaje. Ah, y no te olvides de mi corazón, mi transmisión híbrida inteligente. Combina lo mejor de dos mundos potencia y eficiencia. Conmigo, cada viaje se convierte en una aventura. ¿Te animas a probarlo?